Hola, bienvenidos a mi cocina y mucho más. Hoy vamos a preparar una deliciosa y nutritiva ensalada de huevo duro con aguacate y verduras. Verás que es fácil, nutritiva y te va a encantar a ti y a toda tu familia. Vamos a pasar con los ingredientes que son muy sencillos y lo que utilizaremos son cinco huevos. Estos ya los puse a hervir por 15 minutos, son huevos duros, dos aguacates medianos, un tomate grande, un trozo de pimiento morrón, por aquí tengo el pimiento, solo ocuparemos un trozo, una rama de apio, ramitas de cilantro, un trozo de cebolla que es muy pequeño, no me gusta ponerle mucha cebolla, pero si a ti te gusta con más cebolla le puedes agregar un poco más, solo quiero que le dé el toque de sabor. Ocuparemos unas gotitas de jugo de limón, esto nos va a ayudar a que el aguacate no se oxide y se haga negro o oscuro. Si tú la quieres un poco picante, le puedes agregar la mitad de un chile jalapeño, en esta ocasión yo la voy a hacer sin chile, pero si tú le quieres poner el toque picocito, le agregas el chile jalapeño. Para sazonar, sal y pimienta, son todos los ingredientes ideal para el loncho del desayuno, está rica en proteínas, vitaminas, es deliciosa. Empezaremos picando los vegetales finamente, para hacer tiritas muy chiquitas. He terminado con el pimiento, quedó finamente picado, ahora pasamos con el apio y tanto el apio como el pimiento morrón le van a dar a nuestra ensalada un toque crujiente. Vamos a picar finamente también. Ahora picaremos el cilantro, lo más finito que puedas. Si tú estás buscando comer más saludable o bajar de peso, te voy a dejar ideas, links de vídeos de jugos y también de algunos desayunos. Vamos a pasar ahora con el jitomate o tomate. Lo vas a picar finamente, ¿sí? Es todo lo que tenemos que hacer con esta ensalada, todo va a ir picado. Terminé de picar el jitomate, la cebolla, ahora pasaremos con los aguacates. Terminé de quitarle la cáscara a los aguacates y ahora vamos con los huevos, también los vamos a picar finamente y esto no importa que se deshagan las yemas porque todos los ingredientes de la ensalada van a quedar mezclados y eso vamos a hacer con todos los huevos. Como todos sabemos, el huevo está rico en muchas vitaminas, proteínas, el aguacate tiene ácido fólico, vitamina E, potasio, es súper saludable también y todos estos vegetales que tiene la receta son igualmente nutritivos. Tenemos todos los ingredientes finamente picados. Con el aguacate lo vamos a triturar un poquito, que quede bien machucado para que nos quede como un puré. He terminado de machucar el aguacate. Vamos a poner todo el limón. Primero agregamos el limón para asegurarnos de que quede muy bien mezclado en el aguacate y de esa manera no se nos oxide. Mezclamos y estamos listos para ir agregando el resto de los ingredientes. Vamos a colocar todo. El cilantro, apio, pimiento, el huevo, la cebolla y el tomate. Solo nos resta agregar un poco de sal. Esa se la colocas a tu gusto y también voy a poner pimienta molida y mezclamos muy bien. Que todos los ingredientes se incorporen perfectamente, se mezclen bien y tendremos lista la ensalada de aguacate. Verás que queda cremosita, queda bien sabrosa. Ahorita te voy a enseñar cómo es que nosotros acostumbramos a acompañarla aquí en casa. Tengo la ensalada aquí en este plato. Las formas en que nosotros la comemos normalmente es con pan, galletas saladas o con tostadas. Intenta cualquiera de las tres y ve cuál es la forma que más te gusta y vamos a probarla. A mí me encanta de las tres formas porque es una ensalada buenísima. Vamos a probar. Me encanta que tenga todos esos vegetales como el apio y el pimiento morrón porque le dan un sabor buenísimo. El aguacate ni se diga está bien sabrosa. Te la recomiendo mucho. Déjame tus comentarios y no olvides suscribirte, darle like al vídeo y si tú te suscribes, si es la primera vez que vienes, activa la campanita y te van a estar llegando las notificaciones cada vez que subamos vídeo que es una vez por semana. No te olvides que estás aquí en mi cocina y mucho más.